Bien amigos, ahora vamos a dar la bienvenida a los amigos de Salud, que desde hoy tendrán en JNE Noticias todos los martes su microinformativo nacional. ¡Vamos! Esta semana en Salud. Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en Cusco ante una eventual tercera ola de contagios por la COVID-19, el presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud puso en funcionamiento en esta ciudad una nueva planta de oxígeno medicinal y un moderno tomógrafo de 128 cortes para la atención de pacientes que padecen la enfermedad. En la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra del 20 al 24 de septiembre, el Salud presentó la campaña Soy Donante y mi familia lo sabe, y se destacó además que durante la pandemia se realizaron exitosos trasplantes gracias a que diversas familias respetaron la voluntad de sus seres queridos de donar sus órganos para que otras personas sigan viviendo. Puno contará con un hospital de alta complejidad. El presidente de Salud colocó la primera piedra para la construcción del centro hospitalario que se edificará en el terreno cedido por el gobierno regional de más de 40.000 metros cuadrados y que beneficiará a miles de asegurados. Brigadas de Salud acudieron a los centros laborales de la ciudad de Tarapoto en la región San Martín para inmunizar a los trabajadores que por diversos motivos no recibieron la primera o segunda dosis. Con el objetivo de atender el embalse de cirugías cardíacas, se puso en marcha en la región Junín el programa Misión Incor, que forma parte del Sistema Nacional de Cuidado Cardiovascular y que permitirá descentralizar las atenciones altamente especializadas a asegurados con enfermedades del corazón. En el Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces.